Ven a la Virgen del recuerdo de tus besos con amor bendita que me consagre tan siquiera un pedacito de tu corazón ¿Dónde andará la frenta más querida? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? ¿Dónde andará la Virgen del recuerdo de tus besos con amor bendita? Que me consagre tan siquiera un pedacito de tu corazón ¿Dónde andará la frenta más querida? ¿Dónde andará aquel, aquel amor?